qué tal muchachos aquí regresamos ahorita con el next video ya llegamos pues llegamos aquí al corral muchachos andamos grabando aquí pues con todo aquí a cerrar los campos así o hermoso lo anda ya miren la linda muchachos y el nombre que la casa se los va miren ya el domingo la banda grandísima el domingo calle digamos que tenemos 5 lo vamos a hacer el domingo se va a arrastrar el lugar este animalita o si el 12 vamos a hacer igual y de morir vamos esta vez y ya no la linda jajaja la verdad que la gana pues se la va a calar es una chula de novia va a ser buenísima para la leche y el bien man si también lleva a ver esto linda linda miren como de mancita ella ella es mancita pasa que como como éste se vio pues me daba enojada por el lazo que le habían puesto bajo el el mancita miren y este número que tiene equipo ese que está ahí rayon de zomba no me la vas a golpear no me la vas a golpear la linda porque te mal mato que ahorita yo yo solo bello y malo así es la cosa muchachos entonces el que se la gana es la boca larga no tiene una bola clara no puede decir que miraba a la plantilla no hagamos y eso es lo que ellos quieren pero si el que es la gana pues ya sabe lo que lleva ahí menos de 20 no va a dar de botella yo le doy 500 dólares 1500 démosle joder lo que si quiere si quiere si quiere este 1500 de nosotros tenemos 3000 somos en vergüenza nosotros de veras negocio a todo negocio bajo él así es que la va a sacar así es que si lo quiere vender después de que la gana se la compramos también bajo él pues si se nos alcanza la cuestión pues si digamos un acuerdo y después si quieres no hay que la gana la bacalaría y pues ahí es de él él puede hacer lo que él quiera con ella ya pues una vez desde que la gane pues puede decidir si la quiere vender que la venda si la quiere regalar que la regale y eso sea solo con la cría se va solo y de contento de la gana gracias a dios se la voy a regalar a joel y a miguel ajá a bien bravo miguel miguel si hay un suscriptor que me dijo que en otra rifa te va a comprar un número te lo va a regalar a vos dice sí y va a ser suerte tuya si te la ganas así me dijo de verdad no bueno también a comprar un número nosotros no nos puede no vale y que quiere a ella van ya para el otro lado así es que aquí estamos concentrados quieren comer a la cara les había llegado el oro y van a morir sacate hoy van a morir sacate hoy ah va pues ustedes ah no hay no ustedes es uno que manda pues es que ustedes es el mero mero pues pues si es miguelo el segundo pero vos es el primero aquí pues va va miguelito oh camaradas no los espantes pues joel ah así es que ahorita vamos a darle comida de comer a la poquita porque ya es tarde pues si no se como a las 7 ya es tarde la quiero venir siempre con el primer pie y para miguelillo donde va se colechan ah qué 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 pago ah no ya está al otro lado aquí espérate lo perdió el lazo así la cosa mucho que nosotros pues siempre trabajo diario pues nos estamos echando la mano a miguel porque hoy domingo pues no viene el águila que es don rufino y así le dicen estos bichos aquí la calva porque le hay la calva por el fin no reina no sé al otro todos los suscriptores que piensan eso todos los suscriptores de creer lo mismo de tamaño pero bien como ustedes no quiero tengo que hacer lo que ustedes dicen no era al revés hay el pan hay el pan no tenemos ponche hay el pan ah no hay ponche es verdad dice Miguel que Gediondas quiere Gediondas quiere MIGUEL es cierto así dijo pues sí que saca de Miguel es sacada de Miguel ah sí es humildito es humilde ah está un mango maduro para atrás dale joven joven están diciendo ahí que vos sí sus trabajadores chaias chaias bien trabajador joven bien trabajador de gente así que necesita el salvador así como vos jajaja MIGUEL MIGUEL bien trabajador joven jajaja que querés de desayuno hoy que querés de desayuno vos no dijiste que yo ya doy qué que querés de desayuno dijiste ah así dijiste ¿tendió hoy? que di onda jajaja yo ya que querés Miguel que di onda jajaja esta vez acaba de ser malo Miguel que barbaridad ¿qué van a ir pues? ¿ah? pupusas pues pues sí pupusitas ¿qué di onda le déjame llegar a las pupusas? no está largo no pero es que no lo van a dar para atrás pues ¿dónde? aquí está largo ¿ah? ¿y para acá vas a ir pues? que no es a este lado ¿eh por favor? no es para todos los que van a tirar no es de aquí tengo que tirar grabador que le tira ahí si te ve no no trabaja ¿dónde? ¿grabá? nosotros le tiramos ahí ¿y cómo no? si de aquí no conté eso todo el tiempo aprovechamos el irco jajaja ¿va a por grabar o tiré yo? usted de pie en galán fueron a los Estados Unidos y a mí no me quisieron llevar ¿por qué? pues le pide que yo no comprar el que tengo un micarrito jajaja jajaja ¿y qué? usted de carro guardado allá en la casa ¿ya don César ya se engañó ya? don César Velázquez ya vio allá la realidad ¿qué está? mira que él en la noche no me tiene que una tarjetilla jalando casca mire esta un Isaías tiene un gran equilibrio Chahia ahí está caminando ahí en ese hierro ahí ¿también te ha pegado un gran somatón? déjelo y me voy a ir ah dale pues dale pues no hombre no como yo voy a menearlo para que te vayas a caer mire un Isaías para que vean que Isaías tiene equilibrio muchas gracias allá al amigo que dice que hay trabajador pero la verdad que gracias a Dios todo el tiempo trabajaba ah si si el trabajador mire los puñitos que echa solo la mentira hace ahorita porque estamos cuando estoy grabando pero es que ando ahí haciendo la mentira no crean muchachos que todo el rato trabaja este hombre ojalá te digan algo boje ah ¿y qué me van a decir pues si que yo estoy hablando la verdad aquel día estaba como soles marinos con unos pantalones ahí te veía todo ah si me criticaron me regañaron es que desea que no trabajamos ah no hombre lo que pasa es que me quedaba flojo el pantalón y se me bajaba aprovechando pero pobre Miguel y de mí ah si cabal no era al revés pobrecito yo todos aprovechan de mí como me ven más humilde los miran más humildes pues aprovechan de pobrecito yo regañanos amigos suscriptores porque estos bichos si se aprovechan de mí como me ven humilde así solo solo pegándome para chavilla este juego regañándome es que vieras que a veces yo siento me sediciono a veces es verdad fácil me quito la vida ah no va para que vean miren amigos suscriptores como es de malo este conmigo pero es como lo miran humilde uno por eso es que miren pues vaya a ver miren a estos bichos como son es porque lo miran humilde uno Manuel si eso es para que vean no es que estos bichos hey Miguel que no lo comien no ha terminado todavía no no mira ah como yo en el comino mira si no pues si desde por aquí desde por aquí para allá le echaste a ella ah o el 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 y ese desastre que es po que es que es que pasó Miguelito Miguelito que es lo que quiere comer usted hoy de desayuno no que quería Andrés me dijo jediondas jediondas quiere y que es eso Miguel explica explica aquí este y por qué le dio le dio le dio la amiga ah dale para allá mejor Miguel quien le dio ah el 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 Miguel no no le digas así la comida a la a la a la a la a la hacerle caso Miguel porque no ya sabes ya sabes ya sabes que ya sabes si no ya sabes que te pasa en vez de ver te están atrasando Miguel ah va que si por favor ve Miguel ya sabes como que no pues que usted diga que quiere seriunda dice espérame que está amarrado este volado Miguel este Miguel es malo ya le dije yo que no le diga así a la la comidita a cual le vas a dar eso a la linda a la niña cuál es la niña la novia él es jefe él es jefe él es jefe cuando deje de grabar tres vueltas se va a dar para abajo para bajarse pues como ya no voy a estar grabando ah no te digo pues si lo vas a botar vos lo vas a botar ni estamos jugando nada y vos afligido si me llevan a perder a mí los paparaxis mueren si porque te veo un reto paparaxis contale la historia que nos viste allá en el next le contamos vamos a contar la historia de los paparaxis